Me tiene encadenado La escuela número 740 del Soberbio implementa la educación disruptiva a través de jornadas de sensibilización brindadas por la subsecretaría a los docentes de dicha institución. Educadores de cuarto o séptimo grado, junto a sus estudiantes, han desarrollado diferentes e interesantes proyectos, llevándolos a cabo de manera interdisciplinar, integrando diversas asignaturas, incentivándolos a desarrollar, explorar y utilizar la creatividad, trabajando de manera colaborativa. Estos proyectos empoderan a los estudiantes, brindando la posibilidad de sentirse actores dinámicos en la búsqueda de conocimiento y aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!